Mira, yo sé que el varón santo es uno de ellos, yo sé, pues varón con su testimonio. Y su casa también, para que usted oiga. ¡Oiga bien! ¡Gloria a Dios! ¡A ver, lucha! ¡Oiga bien! Y yo creo que además está diciendo de lo que con sus propios ojos pueden ver, las bendiciones para las cuales vive esa familia. ¡Amén! ¡Gracias! Tanto no le importó, no, que yo era músico del marco Bui. No, que yo soy el mejor pianista en el género cristiano en Puerto Rico, posiblemente a nivel internacional, no le importó eso. No, que yo tengo, debo de temer. No, que yo estudié o dejé de alcanzar este título. Esa familia se sometió a una dirección. ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! ¡A ver, lucha! Y te pica porque aquí comes. Yo llamo a Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! Usted lo alaba celosa, el tiempo... ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! El tiempo de lo sobrenatural. El tiempo, gloria a Dios, de que usted alcance, la felicidad, la libertad, la sanidad. Pero más aún, entrar dentro de la presencia de Dios y poderse mantener en la misma. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Oiga bien! Esto es rema, para que sepa. Ya Dios no puede lidiar con los que entran y salen, porque su palabra es clara y específica. ¡Amén! Nadie la diversiza, nadie la puede frustrar ni cambiar, ¡Oiga bien! Ni acondicionar según sus propias visiones, entendimientos o convicciones. ¡Amén! ¡Aleluya! La Biblia establece que el que mete el pie en el arado y lo saca no es digno de ser llamado hijo. ¡Amén! ¡Amén! Y las bendiciones del Señor son específicamente para sus hijos. ¡Amén! ¡Amén! Y los 8.14 establece que los hijos de Dios son los que son dirigidos por su Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Oiga bien! Ya Dios no puede lidiar con eso. ¡Se acabó! O freyó o caliente. Pero los del medio serán vomitados. O sea, de manera trágica, de manera inesperada, ¡Oiga bien! Van a ser echados fuera. Lo que usted sabe cuando le viene el vómito. De repente dentro de un malestar ¡pum! ¡Y salió! ¡Oiga bien! Usted no lo esperaba. Usted se estaba comiendo a lo mejor esta patita de cerdo, mejor dicho, con un sabor terrible, y le vino el malestar de repente. A lo mejor esta usted estaba en algo que le gusta saboreándoselo de una manera terrible cuando usted ya vomitando o vomitada. ¡Oiga bien! Esto es rema. Yo le hago a Dios. ¡Amén! ¡Tanto eres! Como siempre, ¡Aleluya! eres el estilo en el cual Dios me ha movido, diferente al estilo implantado por los hombres. ¡Shh! La aplicación yo la doy antes del sermón, no después. ¡Amén! Porque es mi interés que usted esté pendiente y entienda las razones por las cuales Dios trae o no trae X información. ¡Amén! Y de ese modo se mantenga la expectativa y vaya conmigo en esta historia. ¡Amén! No que yo te esté diciendo 20 cosas sin usted saber por qué, cuál es el fin, y después te digo cuál fue la razón por la cual yo he hablado de esto o Dios dijo aquello. ¡Oiga, mire! ¡Amén! Entonces yo creo que es válida y justa las razones por las cuales yo la voy al revés del impuesto por el otro. ¡Amén! La aplicación primero. ¿Cuál es la aplicación? Significa, ¿cuál es el fin del sermón? El fin del sermón es que usted se autoexamine en esta mañana. Número uno. El fin de este sermón es que usted reconozca, se humille, se arrepienta y que sea restituido en la posición para la cual Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¡Amén! ¡Amén! No es juzgarte, no es condenarte, no es denigrarte, sino motivarte a través de la conciencia de aquello que está en la